Paulo Basile humilla a Terelu Campos, como nunca cerrando el fichaje del verano en Sálvame. Vaya cambio. Paulo Basile generó una gran sorpresa cuando le dio la oportunidad al personaje menos esperado para aparecer en Sálvame. Anabel Pantoja se alzó como la elegida para esta gran temporada del verano y Terelu Campos quedó completamente desplazada del programa. La humillación fue gigantesca. El público también dio opiniones fuertes. El problema de Terelu Campos, que Paulo Basile no ignora y Anabel Pantoja aprovecha. Desde hace tiempo que Terelu está teniendo varios deslices en la televisión. La polémica no la deja descansar. Los momentos en la televisión están más tensos que nunca. Con los comentarios que hizo en el plató de Sálvame para su episodio de la última cena. Resultó completamente mordaz con sus compañeros. Un proceder que no terminó de convencer a Paulo, pues avivó algunos intercambios que terminaron de desmejorar la situación. María Patiño aseguró que ha cambiado. Por eso Anabel Pantoja ganó esta ronda. Anabel Pantoja resultó favorecida apareciendo en Sálvame Limón. La sobrina de Isabel Pantoja está en Telecinco desde hace tiempo. Su popularidad ha ido en ascenso y hoy en día es un rostro habitual en televisión. No se puede decir que todo ha ido perfecto, pero en esta ocasión sus logros son todo un acontecimiento. Inició haciendo un baile improvisado de una canción de Beyoncé, para posteriormente agradecer con las siguientes palabras. Gracias por esta oportunidad, que voy a tener 50 minutos escasos para presentar, pero se lo dedico a mi familia y a mi gente. Espero hacerlo bien. Al principio cometió ciertas equivocaciones. Su gesto corporal denotaba nerviosismo, pero a medida que fue avanzando, su desempeño se mostró más natural, lo que trajo un ambiente festivo y muy alegre. Las bromas y conexión con sus compañeros fue bien recibidas. En las redes, los comentarios se alteraron entre críticas y halagos. Algunos cibernautas no se muestran del todo conformes, mientras otros comentan que presenta mejor que Terelu Campos y María Patiño. A los ojos de Paolo Basile no pasaron desapercibidas esas acotaciones, por lo que se decidió a descartar la participación de la hija de María Teresa Campos por ahora. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.